...dedicado muy especial para toda la banda que esta noche está presente Se llama y se titula Tu Perdón, el grupazo de los Pipopes esta noche ¡Venga la música sabrosa! ¡Venga la música sabrosa hoy! Ya llegaron los inolvidables de la cumbia, hoy con Zodio Pancho ¡Panchazo Perrón! ¡Panchazo Perrón! ¡Panchazo Perrón! Esta noche No está lloviendo Ni mucho más está violando Esta es la raza loca que está llegando ¿ American Reading? Ya presentes ¿Es especial para el Homie? Tímido Lombi, payaso ¡Venga para el Chinarteco, Chiquito! ¡Venga para el Manotas, Memo, Zippy! Esto es para el Toro Es especial para el Lalo Es especial para el Chico, la Chimba Hasta para el Chacán, Néstor Smokey Hasta para el Grande, para el Chico, para el Hostigoso Todos nos confundieron Pancho Soperrón Hay que ritmo sabroso Miren como dice Miren como dice Muchos nos quieren Muchos nos odian Pero eso no nos importa Antes de morir Hacemos historia Inorbitables de la cumbia Conquistando toda la corona Este señor Venga para el cumbierito Para un muchísimo chiquito Ese crucito Esto lo dice Edmonton Mayen Panchazo Perrón De presentes Inorbitables de la cumbia Siempre con la panchomanía Esa noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Grupazo a los pipopes Es que es la música sabrosa Música sabrosa ahí La vida son un escuadrón Es una vida llena de Sesmadre y diversión En la flota no Existe la traición Pocos pero locos Y representando El barrio más cabrón Toda la manota Reza loca De por grasa Venga para Ese tímido Lombi Payaso indio Es mucho presente El indio Chinateco Manotas Venga para el chulo Memo Chicola Quimba Para el chulo Para el grande Para el smocky Para el perico Ese chacal charo Ese power Para el chulo chiquito 100% reza loca Es cuadrones Panchazo perrón Pan 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 Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ah pero con sabor Venga la música sabrosa Venga el sabor Venga para el chico de amarillo Hoy presente Panchazo perrón Pan 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 Pancho Hemos pan 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 Esa es la música de Pueblita la Bella, esa es la música, con mucho sabor, el señor. Sonido Pancho, mándame un saludo, bien perrón, que se escuche a Pachuquita la Bella, 100% sonido Pancho, Pancho soperrón. Esa es la música de Pachuquita la Bella, esta noche. México famosísimo, Nelly, USA, y México, pura Pancho Manía, esta noche. ¡Ah, pero qué sabor! ¡Vámonos! ¡Emos sabroso! ¡Emos sabroso! ¡Emos Pancho Manía, esta noche! ¡Toda la banda sonidera! ¡Emos que me gustan! ¡Emos que me gustan! ¡Eseñor! ¡Atapa el Juanito Mix! ¡Venga para el Flaco de Oro! ¡Esta noche! ¡D.J. Marco Nealtincan! ¡Y toda la banda sonidera! ¡Ya llegó la gente de Guerrero! ¡Esta noche! ¡Es de Especiapara! ¡Ese mocito de corazón! ¡Eso presente mi compadre! ¡Siempre la Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Pancho! ¡Venga para! ¡Toda la banda de Manhattan! ¡Esta noche! ¡Pago de la 116! ¡Siempre con la Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Pancho! 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 ¡Esta noche! ¡Esta noche no te perdonaré! ¡Ey Ponsabroso! ¡Ey Ponsabroso! ¡Hay cosas que te dejan para cabo toda la vida! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Oye mi sabor! ¡Oye mi sabor! ¡Soy Pancho! ¡Ya llegó Pulidades! ¡Jimmy! ¡Representando! ¡Oaxaquita la Bella! ¡Siempre con la Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Esta noche! ¡Y ahí con todos los santaneros! ¡Siempre con el sonido Pancho! ¡Todos los santaneros! ¡Bueno Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ya llegó el Cali! ¡Puro Santanita la Bella! ¡Aclisco de las flores! ¡Porque los ovnis son culeros! ¡Ese Cali! ¡Panchoso perrón! ¡Pancho! ¡Ya llegó Chulita la Bella! ¡Esta noche! ¡Esto especial dice para toda la gente de New Jersey! ¡Esta noche! ¡El Amigo Ángel! ¡Saca! ¡Para David! ¡Venga para Alejandro! ¡Familia Cielo! ¡Toda la banda de Karen New Jersey! ¡Siempre con la Pancho Manía! ¡Pura Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Esta noche! ¿Cómo dice? ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche sabroso! ¡Ahí está Pará! ¡Esta Nenny! ¡Esta noche con la Pancho Manía! ¡Panchoso perrón! ¡Pancho! Y ayuda a la gente de Guerrero en especial para Toda la gente de Clapa Guerrero Y la gente del Bronx Sonido de la sombra mi compadre esta noche Claro que si Bueno pues hoy vamos a avanzar damas y caballeros Con mas de los semitas Soy sabroso